Bueno, en realidad de ahí sí no le puedo respuesta, nos sentimos un poco incompetentes en ese aspecto, porque son trabajos que hace la administración y sí pueden estar en lo que está relacionado al trabajo, pero no le podría decir en realidad qué trabajos son los que están haciendo. Sabemos que hay ciertos trabajos que sí se tienen que terminar, pero no los tengo aquí en mano como para decirle que sí. Lo que sí estamos trabajando ahorita es en el presupuesto de salud y en el presupuesto de educación, que son los que tienen de la transferencia un porcentaje, un 5% salud y un 15% educación, de lo cual es equivale a un millón ochocientos mil y fracción lo que es salud, que la municipalidad en sí ha puesto más en lo que es, pero tal vez no está no está de acorde a lo que tiene que ser, porque la mayoría del salario que se paga en el presupuesto, ve la mayoría de dinero que se gasta en el presupuesto de salud en salario, ¿verdad? Y si lo queremos lo queremos legalizar, como decimos bien, o llevar el dinero a donde sí en realidad se necesite. No es que no se necesiten los empleados, pero la municipalidad no es para estar manteniendo toditita la gente de salud en el presupuesto de la municipalidad. Yo sé que hay un ministerio de salud que ellos también tienen que dar un aporte a esto. Sí, también se han encontrado algunas incoherencias en esta situación en el área de salud. Hay personas que ganan hasta 27 mil empiras al mes. Sí, en realidad eso estamos viendo. Unos salarios que en realidad si nos fuimos de espaldas ahorita que estamos ya metidos más en el presupuesto de salud, el alcalde nos ha dado ver a eso si estamos un poco más claros que nos ha abierto un poco más las puertas. Yo creo que se está convenciendo de las formas en que se elaboraban los presupuestos y decían desinteresadamente antes, vamos a ponerle tanto a fulano y a sultano. Esta vez sí lo estamos. Tenemos una comisión que está con la vicealcaldesa Elena Pinal Estaya Milet, que es la la gerenta y el profesor Gustavo la licenciada Berkis tenemos un grupo ahorita de personas que estamos analizando lo que es el presupuesto de salud y educación para meterlo ya en el nuevo presupuesto para el próximo año. Con ese programa de ahorroperia Lempirita van a seguir vendiendo en el parque central. Sabemos que es que tampoco en los medios estamos en contra de este proyecto, sino que debe reubicarse en otro lugar. Claro, mire, usted ha dicho una palabra en contra. Nosotros como corporación municipal no estamos en contra de Lempirita. Así es un un bien para todos los habitantes del municipio, pero tanto tenemos que saber en la forma en que están manejando la la situación de Lempirita. Uno, en primer lugar, el parque, hay un reglamento de parque y prohíbe todo ese tipo de 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 situaciones. No puede haber que van a estar viernes, sábado y domingo durante tres o cuatro años más en el parque. Pero ahí aparte de eso, nosotros hemos peleado como corporación que no solo Lempirita, sino que un montón de 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 empresas que llegan a vender sus productos los fines de semana que no sé quiénes le dan el permiso, porque para mí eso es un abuso de autoridad. Dan un permiso en el parque donde ya tiene un reglamento, donde no tiene que haber ese tipo de de acciones. Bueno, lo de Lempirita es una cosa muy buena para nuestro municipio, ¿verdad? Es un es una pero la cámara de comercio está tomando unas atribuciones que en realidad no debe. Son atribuciones muy de la cámara de comercio. Yo creo que aquí hay una corporación municipal que se le tiene que dar más información y nosotros no estamos en contra. Puede ser en diferentes lugares, pero en diferentes sectores. Puede ser una semana en el sector norte, otra semana en el sector sur, sector centro, sector bajos y sector del merendón. En eso estamos totalmente de acuerdo, para darle mayor chance a las personas que no pueden venir, digamos, del sector merendón a comprar o a presentar sus ventas. Ellos también siembran maíz, siembra frijol, siembra un montón de cosas y si la hacen por decir en la justosa, podemos buscar en la justosa y ahí ellos pueden vender también su producto. Tuvimos una reunión ayer en la comisión que unos regidores que estábamos en una sesión y si vamos a buscar todos los puntos en los diferentes sectores de nuestro municipio para presentárselo a la Cámara de Comercio, donde van a estar ya, pueden ir en tal fecha, en tal, en diferentes sectores para que hagan la Feria Lempirita, que no es mala para nuestro municipio. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina